¿Cómo no lo van a confundir con Messi? Vamos a comenzar el día de hoy con un poquito de ideas. Fall Guys with Voice Chat. Verga, por algo no tiene Voice Chat. Rap de Juan Guarniz. Hola, pero eso ya lo vimos, ¿no? ¿Qué? Nada. Para la gente que no sepa, esto viene de un rap que nos hicieron. Está bastante bueno, la verdad. Toma el rap de esos cuatro tal cual. Mucha gente es la que ahora ustedes dos buscarán. ¡Gooooool! Ni modo, a empezar de nuevo. Escobo, boomer, daddy's one. Frente, squad, no sé qué nombres eran. ¡Pachiqueo! O valió verga, no estás viendo. ¡El empalador! ¡Rico! ¿Se acuerdan cuando era tan patético que subía esto a mi canal? ¡Oh, me vengo! ¿Hola? No. No. Nada, estaban buenísimos esos videos. Tengo varios. Tengo como dos o tres creo de esos. Like y lo sigo haciendo con canciones populares. Y Q de celebridades. ¡Ah, la verga! A ver, eso me interesa. ¡Ah, la verga! ¿Por qué Mojave de Alec tiene 78? Verga, Leo Wayne es un pendejo. ¡Ah, la verga Adam Sandler es un pendejo! Espera, ¿cómo me dieron esto? Esa es la gran pregunta aquí. ¡Ah, la post malón más IQ que Jaycee, ni de pedo! ¿Qué es ahí? ¡Oh, qué ni de pedo! Eh, Rihanna es mejor que Katy Perry. ¡Eh, Mr. Beast! 125 de IQ. Billie Eilish. Bueno. ¡Eh, estoy yo! ¡Estoy yo! ¡Leonel Messi! ¡Hola! Soy mejor que Billie Eilish. ¡Ah, la verga! Ted Bundy, el asesino. Neta. Carlett Johansson. ¡Mamacita! Lo decía por la madre Teresa. ¡Eh, la transfóbica! ¿Quién, verga, es este cabrón? Espérate. Ayn and Cowley. Cowley gave his first public lecture at the age of six. And at seven he passed. ¡Ah, la verga! Pues, ¿qué le pasa? Nacimos el mismo día. O sea, somos iguales. O sea, yo soy como ese güey. Nació en noviembre 23. Así de cabrón somos los de ese día. ¿Qué es eso? Ah, es para poder... Como una... ¡Ah! ¡Ah! Ah, pensé que era tu... Su boca. Ah, pensé decía... Aparte decía limpia oídos. Y yo pensé que era su boca. No sé por qué, güey. Se me revolvió el estómago con esa madre. ¿Cuán pedo? Es decir, que cuando estás borracho dices lo que piensas sobrio. Güey, si palpadeas eres el puto, güey. Güey. No voy a palpadear nunca en mi vida, güey. Te voy a ganar, güey. Espera, espera. Te voy a ganar, güey. Güey, si lo voy a ganar, güey. Solo ten fe, güey. Vale, verga. Si se me creen los opos, no voy a palpadear. ¡No palpadear, perra! ¡No palpadear, perra! ¡No palpadear, perra! ¡Horvis! ¡Detsi es Messi! ¡Clips de sus cuatro con edición! A ver. ¿Cómo no lo van a confundir con Messi? ¡La mamá! ¿Maluma? No, espera. ¡Ah! ¡Es solo Juan! ¡Es solo Juan! ¡Qué pedo! ¡Casi! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Es Maluma! ¡Qué pedo! Vete a cagar, por favor. Es buenísimo. Y si no lo es, por favor, díganme, ¿qué clase de table se ve tan verga? Yo quiero ir a eso. ¡Hugo puede! Este baile rompecuellos. Ah, rompecuellos, perdón. Amigo, eso es un cuerno. ¡Qué pedo, ya llegó la verga! Ok. Verga, está muy bueno. Perdón, me estoy riendo de mis propios chistes. Pero es que es bueno. Eh, eres Ari. Eres Ari. Eres Ari. Sí, Ari. Ven, Juan. Dame un abrazo. ¿Qué harías si entrara Juan a tu cuarto? Me cagaría aquí mismo. Me cagaría encima. ¡Ey! ¡No, Juan! ¡Qué pedo! Estos son cinco momentos impactantes, captados en TwixTV. ¡Nos vemos bien para el otro canal, el video! ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! ¡No, no, no! Leo Rams, amigo, muchísimas gracias por ese host de 50 mil. Ese host... Esa donación de 5 mil personas. De 5 mil dólares. Digo, de 5 mil bits. Miren ese niño es monbolito Que bueno que me traté pausarle Chúpala ¿Qué le pasa? Güey, por favor sigue editando Está buenísimo Otro día más sin saber dividir en dos cifras Qué estúpido por Dios Clase de idiota no sabría dividir en dos cifras 5 dividido en 3 Agarro la primera 3 en 3 está una vez 1 por 3, 3 a 3, 0 Está una vez Son como 11.6 o algo así 11.3 maybe Y Eh No supo No supo Dale pero te estoy cambiando Ah ok Estoy cambiando constantemente Muy bueno editando Es muy bueno editando Un saludito ahí al compa TDK Clips Me voy a suscribir y te voy a dar like Estuvo bueno este video me gustó Bueno este canal Eh Soy más o menos nuevo en Modern Warfare Y Me pasó esto Ok Típico de corte el micro Este es una alerta que ya pusimos en el canal Pero está muy bueno Sabes que alguien da 10 dólares acá en el canal de Twitch Por cierto Directos En twitch.tv barra el de todos los días después de las 9 y media En este momento que nadie está diciendo nada Es un momento perfecto para mandar a chingar a su puta madre al editor Editor chinga tu madre Editor Vas y chingas a tu puta madre Y el beat Boom 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 Jejeje Y el beat Boom 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 Ese lo hizo Plaska Un saludito a Plaska Gracias amigo ¿Por qué no me avisan el de doblaje latino? ¿Hola? No mames Esto es viejísimo Es un video que hice de Skywars con Silver y Gamer Bros Tiene poder 5 esta madre güey ¿No le dio nada? No 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 ¿Por qué no me avisas? Sí Eso ¿Por qué no me avisas? Jeje Hermano Observo a mi hermano Oh demonios Por poco y no lo mato Bien jugado Víctor Ahora róbale los objetos Corre porque te están acercando Muévete maldito ¿Qué? Esta cosa tiene poder 5 Y no le acaba de quitar nada de vitalidad Demonios No 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 ¿Por qué no me avisas? ¿Qué fue esa voz de maricón? Vaya compañero Sonaste como una niña asustada Espera ¿Por qué no me lo informaron? ¿Por qué no me lo informaron? Oh ¿Por qué no me lo informaron? ¿Qué fue esa voz de maricón? ¿Qué les pasa? Qué buena nostalgia nos has traído hermano Buen, 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 buen doblaje Buen doblaje Con 349K viewers Un torneo de CSGO Si no me equivoco El número 1 Individual No por torneo ni nada Es ninja Si no me equivoco Sigue siendo con 600 y algo acá CSGO todavía Y E3 Hola E3 CSGO CSGO ¿Cómo domina esa madre? Otra de League of Legends Eh, torneo de Fortnite y Lolito Nice Es cierto Este torneo estuvo chido Ah Esta championship de Radegan Stoyle En verga Ah La World Cup Finals Ah la madre La World Cup Finals tuvo casi 500k ¿Qué pido? World Championship Ninja Aquí está Ninja Individual Creo que es el único Que ha llegado a 628k Este fue cuando streameó con Drake Puro pinche torneo cabrón A la verga El anuncio de Playstation Tuvo casi un millón What No sabías Cada vez hay más wey Qué pedo CSGO tiene el récord 1.13 millones What Corrido de Among Us ¿Hola? ¿Es de Lalo? Sí Ese wey siempre Somos 10 tripulantes Trabajando en una Haciendo nuestras tareas Antes de que el tiempo acabe Estamos todos juntos Subsistiendo en este viaje Mientras arreglan cosas Yo cometo el sabotaje Está bueno, está bueno Estoy en el cuarto motor superior Mato al verde Y luego lo reporto yo Entramos de pronto a la discusión Y sin el morado Porque alguien lo vio Luego todos lo votamos Y resulta que el morado No era el impostor No era el impostor Sí, le adiviné Hola Qué pendejo Lalo siempre ha hecho este tipo de cosas tan muy chidas Y la neta le quedan bien Hay que chequen su canal Lalo Team Logros en redes sociales Verga ¿Por qué me gustan estas mamadas? 26 millones de canales Con mil vistas totales 100 suscriptores Hay 17 millones de canales Con 6 suscriptores mínimo 100 mil visitas 8 millones 500 mil 10 millones de vistas totales en YouTube 396 mil canales Verga Se me hace muy poco Solo 197 mil canales Tienen la placa La placa de plata 49 mil canales Con 100 millones totales de visitas No es nada Cuentas en Instagram Con un millón de seguidores O más Ni siquiera yo tengo un millón de seguidores en Insta Síganme en Insta Por favor Lo apreciaría bastante Placa de oro en YouTube Solamente 19 mil canales lo tienen Un millón de likes en Facebook 17 mil páginas las tienen Un millón de seguidores en Twitter ¡Eh! Yo soy uno de ellos 8 mil ¡Hala! ¡Eh! Soy casi único Un millón de vistas en YouTube Yo tengo más de un millón de vistas en YouTube Y eso me hace muy orgulloso No sé cuántas tengo ahorita la verdad A ver A ver 1.6 Bueno es que ustedes le van a llamar mil millones Canales con el... La placa de diamante 658 Todavía yo no estoy ahí No he llegado a mil ¿Eh? ¿Qué pedo? 10 millones de seguidores en TikTok Solamente 177 usuarios lo tienen ¿What? Eh! Un millón de seguidores en Twitch Solamente 141 canales Yo soy uno de ellos ¿Cuál es uno de ellos? Vistas totales de 10 billones o más en YouTube 130 canales Ese está cabrón, ¿eh? Ese está muy cabrón 10 millones de likes en un video Solo 55 videos Un millón de retweets ¡Hala! Verga Solamente 17 tweets Creo que Rubius tiene uno, ¿no? Sí, aquí está el de limonada Aquí está, mira 100 millones de likes en Facebook ¿What? Solamente 6 páginas ¿What the fuck? 100 millones de followers en Twitter Solamente 3 cuentas Obama ¿Quién es Katy Perry Y Justin Bieber? ¡Hala verga! ¿Y canales en YouTube con más de 100 millones de seguidores? Solamente hay dos Es PewDiePie y T-Series ¿Qué será lo único? ¿Qué será lo verdaderamente único? Dos videos Con más de 10 millones de dislikes El Rewind del 2018 Y el video de Baby de Justin Bieber Dos comentarios Dos comentarios con más de un millón de likes ¡Hala verga! ¿Qué pedo? Un millón de videos subidos a YouTube Dos canales Code Black Ops PlayStation Y PlayStation 3 Code ¿Qué pedo? Entonces, clips, ¿no? Imagino Una corporación 100 billones de vistas totales T-Series Verga ¿Qué final tan infeliz? Quiero buscar ese Pierce Tricot A ver Este también tiene Un chingo O sea, este güey también subió No sé qué tanta mamada ¿Qué es esto? Ok, literalmente siento hackeado mentalmente Y este último video de JuanGumen Ideas es Buenas estos momos en videos El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Pero te terminan bañando Un millón de contacto ¿Hola? Cuando vos se face Os momos no vicio O futuro es hoy O vio velo Más se les acaban banindo vos Oh, mi alincha es de contacto ¿Qué? Verga Por favor Y eso fueron ideas Videos random Videos Clips Memes Cosas Espero les hayan gustado Si les gustaron y quieren ver más No se les olvide dejar su like Compartir y suscribirse Para más contenido así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.